¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en casita, ahorita aquí en Mazatlán pues están los vientos de cuaresma y estamos ahorita un poco encerraditos, así es que se antoja una capirotada, entonces para la capirotada morena, porque en el otro vídeo ya les había puesto la capirotada blanca y les prometí esta, así es que aquí les tengo la receta. Bueno mis amigos, para el jarabe, que ya saben que es el secreto, el sabor, el sazón de la capirotada, vamos a ocupar tres piezas de piloncillo, que en muchos lugares lo conocen de otra manera diferente, pues aquí los conocemos como piloncillo y vamos a ocupar dos piezas de canela entera, o si tienen en bolsita, pues ya serían como unas cuatro bolsitas, porque vienen más chiquitos y vamos a ocupar seis clavos de olor, seis nada más ¿ok? Bueno ya saben que esta es la pieza clave y vamos a ocupar para esto tres litros de agua, que ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a preparar y vamos a ocupar también para decorar y que le den un buen sabor queso. Este queso es oreado de rancho, pero puede ser queso cotija, puede ser queso de chihuahua, el de su preferencia. Y vamos a ocupar ciruela pasa, esta es sin semilla y aquí son 25 piezas, pero es al gusto también, pueden ser menos, pueden ser más, es al gusto. Vamos a ocupar mantequilla, la suficiente para untarle al pan, vamos a ocupar dos plátanos machos, aquí se ve bien maduro y pueden pensar pues que ya no sirve, ya está pasado, no, nada que ver, es que así son estos y por dentro la verdad está en su punto, ese plátano macho. Vamos a ocupar un cuartito de cacahuates pelados y esto es opcional, la nuez, es opcional, pero originalmente es puro cacahuate, pero como yo ya tenía nueces, les da, le da un sabor muy rico la verdad, ¿eh? Y aquí también le voy a dar otro tip, originalmente la receta es de bolillo y a la antigua uno parte el bolillo y uno mismo lo tuesta, entonces yo lo voy a hacer así, por, hay personas que no tienen, no viven cerca o no tienen la manera de comprar las bolsitas, porque ya venden bolsas en los mercados, venden bolsas con el pan ya tostado. Bueno, pues aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se parte, ¿no? Y se va a dorar. Miren, así lo vamos a estar partiendo todo. Vamos a tratar de que no se nos rompa. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Y así sucesivamente vamos a partir todo el pan. Yo ahorita les voy a grabar cómo lo voy a dorar. También se puede meter al horno y tostarlo y sale más, ahí se puede decir la receta. Bueno, aquí estoy partiendo yo las ocho piezas de bolillo y van quedando así, mire. Bueno, para eso ya puse a calentar un comal y aquí puse tres litros de agua a hervir para posteriormente echar el piloncillo que lo estoy, le pego un poquito para que se quebre. Bueno, si se fijan aquí le estoy untando mantequilla para que agarre más sabor, más sazón y estén más sabrosos. Pero muy poquito, así nada más con lo que se hirgan poquitito, ¿no? En lo que hierve el agua y arreglar los, agregar los ingredientes. Y es bien rapidito esto, mis amigos. Los vamos a dejar enfriar también. Y aquí le estoy poniendo por este lado, ¿eh? Yo le puse por uno y por el otro. Es muy poquito, no crean que ocupa tanto, solo es para el saborcito. Esta mantequilla es sin sal, amiguitos. Pues aquí ya los volteé, ya que no queden tan dorados porque los vamos a dejar enfriar y de todas maneras pues van a quedar duritos porque queremos que queden duros. El pan que ya venden en bolsas ya está duro porque lo hacen como de dos días así, dura. No es que esté viejo, simplemente que lo hacen especialmente para la capirotada. Y mucha gente no le gusta comprar este porque ya es de muchos días, pero no, es normal porque tiene que quedar durito. Así es más sabor, ¿verdad? Porque recién hecho, le ponemos poquita mantequilla y el otro no trae mantequilla. Pero pues es la facilidad. Bueno, aquí ya hirvió el agua, le eché el piloncilla. Le vamos a echar las dos varitas de canela y los seis clavos de olor. Despide un aroma tan rico. Ay, riquísimo. Bueno, aquí ya pasó 20 minutos y lo voy a probar de sabor. Está súper perfumada mi casa, mis amigos, un olor tan rico. Y lo pruebo de sabor, a ver qué tal. Ay, qué rico. Quedó en su punto, mis amigos, ¿eh? Bueno, mis amigos, ya que llegamos en este punto de acomodar la capirotada morena, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Y lo vamos a meter la capirotada por 40 minutos. Son exactamente 40 minutos. De cualquier forma, la vamos a estar revisando, ¿no? Bueno, pues es muy fácil. Aquí yo ya colé el jarabe. Está súper perfumado, delicioso. Y lo colé para posteriormente a que no le vayan a salir los clavos ni la canela. Bueno. Vamos a acomodar el bolillo, que yo utilicé 8, les repito, 8 piezas grandes. Si no encuentran grandes, pueden usar 10 piezas pequeñas. Y, como les digo, si quieren hacer mucho más capirotada, pues entonces, nada más dobletean los ingredientes. Que quede bien, bien acomodadito, mis amigos. Y aquí ya acomodamos el pan y vamos a seguir el procedimiento. Aquí les quiero mostrar que el queso lo partí en cuadritos y el plátano macho ya en rebanaditas. Es muy importante que el plátano sea macho. No vaya a ser de otro porque no es el mismo sabor. Y pues vamos a continuar. A echarle el cacahuate. Como les he dicho, generoso. Y ya saben que, si ustedes gustan hacer más que porque sea una familia más grande, solo dobleten los ingredientes. El secreto de las capirotadas, mis amigos, es cómo preparen el jarabe. Y que su lugar de trabajo también esté muy limpio y sus manos también muy limpias. La verdad es un postre muy tradicional de cuaresma. Esta es una capirotada sinaloense. Y pues seguimos con las tradiciones. Que no se pierda la verdad eso de cocina. Porque es la manera que consentimos a nuestros seres queridos. Y posteriormente vamos a agregar el jarabe de piloncillo con canela y clavo. Y así sucesivamente vamos a estar haciendo las tandas. Bueno, aquí estamos terminando ya la última capa. Y lo que vamos a hacer, la vamos a tapar con papel aluminio y la vamos a llevar al horno. En 180 grados por 40 minutos. Tapada con papel aluminio. Y vamos a estarla checando, ¿eh? Bueno, mis amigos, yo la saqué del horno. Estuvo 40 minutos exactamente tapada con papel aluminio. Y le quité el papel aluminio y la dejé 5 minutos más para que se dorara por encima. Pues así quedó muy doradita. Quedó riquísima, la verdad. La voy a probar. Ahorita, como les explico, está un poquito caliente. Entonces todavía no tiene la consistencia de más, la textura más durita. Pero ya cuando se enfría un poco, ya va a agarrar un poquito más de firmeza. Ahorita lo que voy a hacer es probarla de sabor. Bueno, pues aquí ya saqué, ya traté de enfriarlo un poquito. Miren qué rico se ve. Pues lo vamos a probar. Que la verdad huele delicioso. Está deliciosa como todo, la verdad. Desde, pues aquí está la receta. Cualquier duda que tengan, ahí me ponen un mensaje. Todos los mensajes los contesto. Y pues yo les quiero agradecer porque cada vez veo que se han suscrito más y más. De verdad, inmensamente les agradezco. Les deseo lo mejor, como siempre, una vida positiva. Y les mando toda la energía positiva, buena vibra, siempre. Entonces cualquier cosa, mis amigos y mis amigas. Cualquier duda, aquí estoy. Para lo que se les ofrezca. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.